hola hola que tal mis hermosos como están bienvenidas de nuevo a este su canal yo soy maguita ya me presento por si tú eres nueva viendo uno de estos vídeos te doy la bienvenida y chicas el día de hoy les traigo un haul o un videito de compras las últimas compras de maternidad para esta mujer porque ya la ropa no le queda así que si tú quieres ver de qué se trata y qué fue lo que estuve yo comprando pues por favor no te vayas quédate bien bueno chicas primero que nada quiero decirles que muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por su apoyo es súper incondicional durante este tiempo que estado un poco muy ausente de youtube porque bueno pues si se dieron cuenta en mis vídeos anteriores que solamente son dos hasta el momento he tenido algunas cositas por aquí por allá con lo de la bebé gracias a dios estamos bien y todo pero pues ahí la llevamos chicas y la verdad es que se me complica tanto últimamente querer grabar la verdad es que las cosas no son como parece uno la verdad ya me canso demasiado incluso de hablar pero bueno gracias a todos por su apoyo por estar aquí muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes de amor en el último vídeo del update del bebé les aseguro que en estos próximos días les voy a estar grabando el otro update que ya es el último trimestre porque ya estamos en el último trimestre ya estoy emocionada y bueno pues tengo el hall de cositas de la bebé también así que esperen esos dos vídeos pronto y bueno vamos a comenzar con este vídeo chicas estuve poniendo una orden en esta tienda de buhú o pojo no sé cómo se diga aquí les pongo el nombre de la tienda pero es una tienda el para que les voy a mentir pero cuál fue mi sorpresa chicas que me di cuenta que ellos tienen ropa de maternidad y me apareció en facebook un día de estos un anuncio y me gustó mucho el set que estaban anunciando ahí y entonces me metí y tuve que hacer una orden porque la verdad es que la ropa se veía muy bonita y bueno les voy a mencionar que el set que traigo puesto este es un set les voy a dejar una fotito por ahí para que la vean hay chicas me cuesta trabajo así que aguanten me ok es de esta misma tienda me encantó la tela está súper suavecita es un color nude como podrán darse cuenta muy 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 bonito y la verdad es que me encantó me gustó me quedó perfecto y bueno aquí están las cosas ya abrí yo la la bolsita porque pues me lo tuve que probar así que disculpen el ruido que vamos a estar haciendo chicas porque no he abierto todos los paquetes solamente saque este porque ya lo quería estrenar y bueno en esta tienda chicas estuve ordenando unos zapatos y que decepción la verdad no por la calidad de los zapatos sino porque me llegaron en la talla equivocada yo los pedí en una talla 9 y me llegaron en una talla 8 y la verdad es que estos zapatos están hermosos me gustaron mucho y los quería así porque yo quería algo que me diera un poco de soporte en mi pie saben vivo en el lugar donde hace un montón de calor y quería traer unos zapatos cómodos pero pues a la misma vez como que un poco fashion y estos están súper suavecitos bueno no suavecitos pero como muy acolchonaditos de aquí entonces me hicieron perfectos pero me los mandaron en talla 8 y para nada para nada que me entran así que estoy muy muy triste porque bueno voy a tener que regresarlos a ver si me los quieren cambiar por otros de otra talla entonces bueno y esperemos que tengan porque las cosas de ahí vuelan en la cajita de descripción les voy a dejar los links a las cosas que yo pueda encontrar disponibles por si alguien alguna mamita le interesa algo de aquí bueno pues ya saben porque este es un haul de maternidad ok chicas siguiente prenda que estoy ordenando es esto de aquí son unos shorts y bueno estos shorts también obvio pues son de maternidad y veamos no sé aún no me he medido nada de esto como les digo estoy abriendo las cosas junto con ustedes pero en conforme me los vaya yo midiendo se los voy a ir mostrando y estos son en la talla talla de eeuu 12 que normalmente es mi talla pero la verdad es que los veo muy grandes pero no sé chicas ahorita y estas alturas del partido la verdad que no sé lo más seguro es que si me vayan a quedar lo cual me emociona porque necesito que me queden ya también hay chicas estuve ordenando estas mallas o leggings que la verdad guau la tela está súper suavecita chicas ya había ordenado unos de si y no sé si se acuerdan lo que sí es que puedo decirles que se ven bien transparentes bien transparentes no sé si ustedes alcanzan a distinguir ahí pero bueno ok entonces venían en un set de dos me parece que si eran dos por creo que diez dólares no recuerdo tenían un especial del 60 por ciento de descuento en todo el website entonces ordené estas son unas leggings básicas totalmente básicas chicas la tela está muy delgadita pero muy suavecita entonces no sé no me disgusta pero espero que no se transparenten mucho y son son dos como les digo entonces en siguiente prenda chicas estuve ordenando una playera esta playera en color negro que bueno pues aquí pueden ver que dice a mamá o mamá y dice established 2021 pero ya me dijo mi hija que ésta la va a componer ella porque dice tú no estás establecida en el 21 21 estás restablecida entonces me dijo le voy a marcar aquí entonces si esto me gustó porque bueno son playeras o ver seis chicas que van súper bien con los leggings con las biker shorts que les digo que es en lo que me la he pasado esta temporada y pues yo creo que en la que me lo voy a seguir pasando porque es lo más cómodo que hay para mí en estos momentos y no me disgusta la verdad que se ve bien bonito este set me gustó mucho como lo utilicé el día de hoy me puse unos tenis y se veía súper bien toda la ropa que ordené chicas por pensando pues precisamente en estos meses que faltan y en el futurito porque bueno pues ustedes saben uno que va a ser mamá pues tiene que pensar en esas cosas verdad estoy ordenando esta otra blusa aquí se las pongo espero que la alcancen a ver bien esta blusa chicas ya no es tanto de maternidad o sea de embarazo esta blusa es más bien como para para dar pecho porque tiene estas ahí está un poco complicada dejen se las muestro mejor es que necesito agarrarla así para que ustedes la vean ven que tiene aquí esto como estas cruzaditas aquí entonces esto es fácil porque puedes bajarte la así o así incluso tiene la opción de hacerlo por la parte de abajo entonces me gustó mucho porque dije bueno es versátil es una playera simple y sencilla y el color está muy bonito el material está delgadito también no se siente muy pesado y bueno la bebé va a nacer en la mitad del verano en pleno summer entonces voy a ser que voy a andar súper acalorada así que pensando en estas cosas chicas necesitaba yo ordenar cosas que me fueran a servir y funcionales para mí y esto se me hizo genial porque pues ya o sea traes tu playera y nada de que te tienes que quitar todo sino que nada más le haces y listo a dar pecho verdad otra cosa más que estuve ordenando chicas como les digo realmente fueron cosas muy básicas es esta otra playera y los colores y los tonos todos son bien neutrales bien neutros esta otra chicas que también dice a mamá todo alrededor me encantó súper sencilla para los leggings como les digo con unos tenis y me encanta que es súper oversize chicas no tienen idea está enorme yo les estuve pidiendo que hace todas las ropas en talla l porque vi que las reseñas eran de que la ropa venía bastante amplia y si chicas este es talla l y la verdad es que lo siento bien amplio siento que me va a quedar todavía pues por el resto del embarazo ya estamos en la semana 29 entonces ya estamos cerquita y estamos más para allá que para acá y bueno pues si esta playera me encantó el color chicas yo la amé de verdad que sí y bueno ya que me la esté probando por ahí se las voy a mostrar para que ustedes la vean y me digan qué es lo que piensan estoy ordenando aquí les voy a sacar los trapitos al sol chicas unos panties de ahí que también son para maternidad me llamaron mucho la atención estos panties pero la verdad es que no sé si me van a quedar a ver déjenles muestro y creo que es la primera vez que les enseño mis calzones de la tele en cámara verdad bueno estos son así pero son obviamente de esos que no se ven en la parte de atrás entonces vamos a ver es la primera vez que ordenó este tipo de underwear y por último chicas ordené dos vestidos vean las de sapo ok estos son dos vestidos chicas y son maxi dresses a obvio que aquí nos voy a alcanzar a enseñárselos todos porque están larguísimos pero estos los quería para unas fotos de maternidad este y bueno no sé no creo que vaya yo tener baby shower pero pues voy a ver me los voy a medir chicas pero a lo mejor ni siquiera los voy a terminar utilizando entonces no estoy segura se los voy a mostrar aquí en la cámara a ver cómo se ven puestos y todo pero este sirve bastante amplio déjenme decirle esto lo pedí en qué talla es este es en talla 14 no sé lo veo bastante grande de la parte de arriba esperemos que me quede y bueno pues ya lo estarán viendo es un color blush pink así muy muy bonito la verdad es que el color se ve bien bonito me gustó mucho y es de estos que son así cruzados en la parte de acá arriba y en esta parte de acá abajo son al pecho verdad y por último chicas la otra prenda es otro vestido como les digo y este es un tono blanco este lo pedí en talla 14 también que espero que me quede y esto trae unos botones aquí enfrente una cintita como para tal vez ajustarlo un poco más no de hecho no se ajusta solamente es de adorno y bueno pues trae un poco de resorte aquí y es de esta tela que es como de algodón pero bastante fresca entonces estoy bien chiquita yo mi 25 pies con una pulgada entonces estos vestidos creo que me van a quedar arrastrando entonces no sé a lo mejor tampoco me los quedo tal vez termino regresándolos o cambiándolos no estoy segura pero bueno aunque chicas y esto fue todo lo que estuve yo comprando de esta tienda de buhú o pojo no sé cómo se diga déjenme saber en los comentarios ustedes saben cómo es que se pronuncia esto porque la verdad yo no tengo ni idea fueron poquitas cosas les digo no fue mucho pero la verdad es que quería probarlas y quería algunas cositas básicas más que nada para andar cómoda en la casa sobre todo entonces espero que este vídeo les haya gustado si fue así mis hermosas por favor no olviden regalarme su like comentenme abajo chicas les pido de favor que se suscriban youtube está más extraño que nunca yo no recibo notificaciones de los canales en los que estoy suscrito así que yo me imagino que mis suscriptores tampoco van a estar recibiendo notificaciones por favor aquí las quiero yo en el canal presente apoyándome por favor ojalá que no sea mucho pedir y bueno pues si ustedes creen que alguien se puede beneficiar de este contenido de ver estas prendas de maternidad pues no olviden compartirlo por favor en sus redes sociales síganme en mi instagram que allá es donde ando un poquito más activa casi siempre por aquí se los dejo en la pantalla y bueno pues yo me despido sin más y más les mando un beso muchas bendiciones y nos vemos hasta un próximo vídeo bye y ¡Suscríbete al canal!